Muy bien, pues, y ahora vámonos a Nueva York. Bueno, eso tenemos un corresponsal exclusivo allá. Edison Oportus nos habla del famoso y siempre comentado Puente de Brooklyn. ¿Cómo están? Soy Edison Oportus para Cada Día Mejor desde Nueva York. A finales del siglo XIX, tomar un ferry era la única forma de cruzar el río East entre Nueva York y Brooklyn. Entonces, dos ciudades independientes. Las heladas, fuertes lluvias y otros problemas hacían que esta ruta se cancelase con frecuencia. Así que el ingeniero John Augustus Rivlin propuso construir un puente que uniese Manhattan con Brooklyn. Tras varios años trabajando en el proyecto y buscando la financiación, el 3 de enero de 1870 comenzó la construcción. Estuvo en manos de cerca de 600 soleros inmigrantes, quienes debieron trabajar en condiciones muy peligrosas, especialmente aquellos que trabajaban en los cajones de madera armados bajo el agua para construir los cimientos de la torre. Más de 20 de ellos fallecieron por el síndrome de descompresión o enfermedad de los buzos. Esto sin contar aquellos accidentes ocurridos durante el armado de los cables de acero a gran altura. Su construcción terminó el 24 de mayo de 1883. El puente alcanzó gran fama mundial de forma inmediata, pues se trataba del primero suspendido mediante cables de acero. Además, durante 20 años fue el puente colgante más largo del planeta, con 1.825 metros de longitud. Hoy, aquellos cables de acero y sus dos torres neogóticas, que se elevan hasta los 84 metros por encima del agua, conforman una de las estampas neoyorquinas más reconocibles. Nueva York es una de las ciudades que ha conquistado al cine durante décadas. Películas como Desayuno con Diamantes, El Día Después de Mañana o el clásico King Kong, han tomado las calles y los monumentos más emblemáticos de la ciudad americana para contar sus historias. Y uno de los lugares con más presencia es este. ¿Cómo olvidar a Godzilla corriendo por aquí? ¿O Soy Leyenda con Will Smith, donde el puente será completamente destruido para que el vidrio de los zombies no se propague? Cruzar el puente completo puede llevar entre 30 y 40 minutos. Puedes pasear en bicicleta y tener la mejor panorámica de Manhattan, como esta. Soy Edinson Oportus desde Nueva York, para Cada Día Mejor. Nos vemos próximamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!